Rompiendo ratings, la serie de Gloria Trevi. Hace un par de semanas, me gustó mucho una contestación que le dio, no una contestación, fue de hecho una entrevista de René Franco a Aline Hernández. Ok. Porque Aline puso un post donde decía, ya ves que la serie se llama Ella soy yo, algo así. Ella soy yo. Este, y ella puso que no, ella no soy yo porque no sé qué, o sea, tirándole a Gloria Trevi. Ok. Y René Franco la entrevista, y le dice, es que tú no eres nada sin Gloria Trevi. ¿Cómo? La otra sacada de Onda Portelo. Sí, 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 tú no eres nada. No me digas que eres una destacada actriz, destacada cantante, que tienes una gran carrera, no has destacado en nada. Dice, de ti se habla únicamente cuando se habla de Gloria Trevi, y tú aprovechas cada que hay algo de Gloria Trevi para sacarlo y colgarte de ahí. Muy fuerte lo que le dijo René Franco, pero creo que totalmente real, ¿no? Muy real, cara, y sí. Entonces, es cierto, Aline sacó un libro, y fue cuando estuvo en entrevistas, gira de medios, todo ese rollo, y ahora que sale esta serie, pues quiere crear polémica desde el título de la serie para decir, no, no, ellas no soy yo, a mí no me representa, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Pero René Franco la puso en su lugar. Sí. Ya sabes que este cuate. No, es que René Franco no se la piensa. Así es. Contra nadie, no me entes.